Es la caballa del mar el pescado más sabroso Todo el de Ceuta la lleva dentro del alma orgulloso Al son de la caballita la niña va caminando Y todo lo que camina de gracia lo va llenando Al son de la caballita la niña quiere bailar Porque al son de la caballita la caballita quiere gozar Ceuta tenía un cañón que llamaban boca negra Cuando el cañón disparaba se estremecía la tierra Al son de la caballita la niña va caminando Y todo lo que camina de gracia lo va llenando Al son de la caballita la niña quiere bailar Porque al son de la caballita la caballita quiere gozar Deuda africana de sol, andaluza de salero Verla de hermosa y brillante, pero española primero Al son de la caballita la niña va caminando Y todo lo que camina de gracia lo va llenando Al son de la caballita la niña quiere bailar Porque al son de la caballita la caballita quiere gozar Porque al son de la caballita la caballita quiere gozar Porque al son de la caballita, la caballita quiere gozar Porque al son de la caballita